Marina Castaño, porque parece que se ha comido una mierda. Cristina Rapado, por constituir un delito contra el buen gusto, por peliteñida, ortera, paletorra y chupacámara. Victoria, Becán, Paloma, Cuevas, Ramón García siguen en lo más alto peleando por el triunfo. Unas posiciones que comparten con este ser tan querido que es María Navarro. María Navarro, porque con su cara y mi culo hacemos una película de terror. Una nueva y sorprendente adquisición a aburridos es Belén Esteban. Ante esta nominación tenemos que decir que no comprendemos muy bien sus motivos, porque la joven puede ser de todo y cuando digo de todo es de todo. Menos aburrida, pero ustedes la describen así. Belén Esteban, estérica, infeliz, fea y con ojos de sapo. Sigan ustedes votando, opinando, desahogándose, dándolo todo. No paren porque en breve tendremos el mensaje ganador de 2.000 euros. Mañana serán seleccionados los finalistas. Ya casi no hay tiempo. Saquen humo de sus móviles para votar al truño, al cansino, al megaplasta. Y si no lo hacen, luego no se quejen de verlos en su pantalla. Está en su mano sacar del mercado tomatero al más coñazo. Cuerpos sin alma, mente sin interés, rostros inexpresivos que parecen tallados en la roca, personalidades planas y existencias banales. En suma, seres rigurosamente prescindibles salvo para su familia y amigos, los que los tengan. Será Cristina Rapado con Ángela de Gran Hermano, Cayetano Martínez de Irujo. La lista de plomajos es tan larga que la elección ha sido más ardua que seguir las causas judiciales de Julián Muñoz. Pero hoy, dentro de unos minutos, sabrán por fin cuál es el famoso más cansino, más tedioso y más tostón de los muchos muermos que campan a sus anchas sin que nadie les ponga freno. Por favor tengan mucho cuidado si se topan con el elegido. Su presencia es sedante, su visión puede causar sopor. Escucharlo podría provocar sueño, lipotinia y bajadas bruscas de tensión. No es ninguna broma. Cuidado. Si se los cruzan, no conduzcan. No manejen maquinaria pesada ni le hablen de ellos a sus parejas. Porque eso podría acabar con cualquier relación. Gente como esta pudo amargarle las vacaciones a cualquiera. Recuerden, dentro de unos minutos, el famoso más aburrido. Están avisados. Si nos plastas horribles coñazos aburridos, aparecerá en nuestro programa. Estamos al borde del colapso con ganas de saber ya a quién vamos a eliminar, quién va a sufrir el dudoso honor de ser el humano más aburrido del planeta. Las cosas empiezan a estar claras y ya tenemos finalistas al triunfo del aburrimiento. En los puestos más altos encontramos a unos pesos pesados. Del cansancio mental a unos grandes enemigos de las anfetaminas. Marina Castaño lucha en el podio con Ángela de Gran Hermano, Cayetano Martínez Dirujo, Paloma Cuevas y un grande de este tema, José Luis Parada. Seguidos muy de cerca por otros grandes talentos de lo que viene siendo dejarnos en estado catatónico, que son Pippi Estrada, Ramón García y Gonzalo Miró. Lucha de titanes en lo que al coñazo se refiere y la lucha está reñida. Los candidatos son todos dignos merecedores de tan grande reconocimiento. Un poco más abajo en la lista, igualados en votos, están Raúl Cancino González y Álvaro Plasta Muñoz de Escasí. Voten, no paren, sigan dándolo todo por sus mensajes de móvil, desahóguense, dejen su mala onda en forma de mensaje atroz y quédense relajaditos para la Navidad. Venga que el tiempo se acaba y solo uno abandonará nuestras pantallas. Para siempre, jamás.